Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien con su familia. Bueno, en el día de hoy voy a realizar un balón de voleibol porque es la siguiente unidad que vamos a trabajar. Yo les voy demostrando paso a paso cómo hacer este balón. ¿Qué vamos a necesitar para realizar ese balón? Un globo, scotch o cinta blanca principalmente para que pueda pegar. Como ustedes saben, cada jueves enviamos actividades, pero a partir de la próxima semana solamente vamos a pedir una evidencia mensual. Por lo tanto, este balón es sumamente importante para que ustedes envíen su evidencia de aquí a que termine el mes. Esta evidencia corresponde al mes de julio. Ya, como saben que se están enviando las evidencias pendientes durante esta semana, estas dos semanas. Ya, así que les dejo todos los pasos para preparar este nuevo balón. Vamos, ya, vamos a comenzar inflando el globo. El tamaño es sumamente importante. La idea es que se parezca al diámetro de un balón de voleibol. Ahí aproximadamente. ¿Ya? Después le hacemos un nudo al globo. Después, la zona de arriba la corta. Tomamos el scotch. De arriba aparte. Vuelta completa. Mucho cuidado para evitar química de dientes. Segunda vuelta. Parte de arriba nuevamente. Llegó una hacia el otro lado. Segunda vuelta lista. Porta. Fíjense bien. Aquí tenemos una completa. Dos completas. Dos completas. ¿Ya? Dice for me, dice for me, dice for me. Oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. Y ya chicos, el trabajo terminado. Envolví todo el globo con scotch. Fíjese bien, no hay ningún espacio donde se pueda ver la parte del globo. ¿Ya? Los que utilizan cinta blanca, trate solamente de hacerla así de un puro sentido las vueltas. ¿Ya? Porque si usted utiliza mucho va a quedar muy pesado y no hay, no se va a poder trabajar muy bien lo que es los fundamentos del globo. Que por ejemplo aquí tenemos. Pueden trabajar todos los fundamentos. Buen peso. Además puede trabajar dentro de la casa. Principalmente para que no ensucie la pared. O borra otro para el caja. Perfecto. ¿Ya? Espero les haya gustado chicos el trabajo. Ahora espero su evidencia. Y muchos saludos. Chao.